Señor Jimmy Morales, cabera presidente de la República de Guatemala. En el Supremo de Justicia se encuentran las solicitudes de antejuicio para el retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales. Uno de los supuestos delitos es financiamiento electoral ilícito. Organizaciones sociales y estudiantes sancarlistas anuncian manifestación pacífica para el próximo sábado en el marco de la lucha y rechazo a la corrupción y que el alcalde capitalino Álvaro Arzú se someta a la justicia. Más de 4.000 personas continúan afectadas por las lluvias en Guatemala. Los departamentos con mayores daños son Quetzaltenango y Altavera Paz. En noticias internacionales, en México, al menos tres cerreos mueren en motín registrado en una prisión al norte de ese país. Y además... Panameños amanecen celebrando histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018. Esto contrasta en la Comebol con Chile, donde los aficionados lloran la eliminación. Esta es la emisión en directo de Noticiero Cuatrovisión, con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Iniciamos esta emisión en directo mostrándole estas imágenes, pues así ha transcurrido la noche en las últimas horas en Panamá, cuya selección de fútbol ha clasificado por primera vez en la historia a una cita mundialista. Las calles tras la victoria sobre Costa Rica, el dos goles a uno se inundaron. El presidente panameño decretó este miércoles por la madrugada, hoy como día libre para la celebración de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El equipo panameño, dirigido por el colombiano Hernán Darío El Bolillo Gómez, logró la histórica clasificación a través de la cuenta de Twitter. Horas más tarde, el presidente Juan Carlos Varela decretó este miércoles como día de fiesta nacional. El decreto de azueto fue suscrito en horas de la madrugada por el mandatario y por el ministro de Trabajo, tanto para la iniciativa privada como para el sector público. Las escuelas han cerrado para que se puedan realizar celebraciones familiares y festejar la cita mundialista. El estallido de celebración incrementó al conocerse la derrota de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, encuentro que eliminó a los norteamericanos de la cita mundialista. Las principales calles y avenidas estuvieron llenas de panameños hasta entrada la madrugada de este día. Una clasificación que estuvo rodeada de polémica tras ser validado el gol del empate en el marcador contra Costa Rica en un tanto que fue validado por el árbitro guatemalteco Walter López. Panamá seguirá así su festejo hasta que llegue la cita mundialista del 2018 en junio próximo. Por CONCACAF clasificaron directo al Mundial México, Costa Rica y Panamá. Ahora Honduras buscará la clasificación en repechaje con Australia en partidos de ida y vuelta en noviembre. Así iniciamos de una manera diferente en esta ocasión, pero ahora nos centramos en Guatemala, enlazamos con nuestro compañero Cristian Martínez. ¿Qué ocurre con respecto a los antejuicios en contra del presidente Jimmy Morales? Pues estos ya se encuentran en la Corte Suprema de Justicia. Cristian, buenas tardes. Iniciamos contigo este informativo. Adelante con esta noticia. Gracias, William. Buenas tardes. Al menos uno de los dos antejuicios presentados en contra del presidente Jimmy Morales podrían ser conocidos por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia esta tarde, luego de que la Cámara de Amparo y Antejuicio le diera una revisión de forma y fondo. Existía una probabilidad que pudiesen ser conocidos el día de hoy en Pleno Ordinario, el cual estaría iniciando en algunos momentos. Entonces, esperaremos a que este Pleno finalice para ver si efectivamente pudieron ser conocidos hoy o son agendados para un próximo Pleno. El jefe del Ejecutivo presenció la entrega del informe de labores de la Corte Suprema de Justicia para el año 2017. Al finalizar esta actividad se retiró rápidamente. El Ministerio Público solicitó por segunda vez en este año el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales por el bono de responsabilidad y riesgo de 50 mil quetzales mensuales durante nueve meses que le fue otorgado por el Ministerio de la Defensa Nacional. Y en declaraciones el lunes pasado el mandatario Morales indicó que el abuso en esta figura del antejuicio lo que provoca es distracciones de ejecutar bien sus labores como mandatario. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Silvia López. Y para este viernes a las seis de la tarde y para el sábado próximo a las tres de la tarde siempre frente al Palacio Nacional de la Cultura las organizaciones sociales han anunciado de nuevo protestas en contra de la corrupción. Manifestaciones pacíficas donde demandan que tanto el presidente Jimmy Morales como ahora que el alcalde capitalino Álvaro Arzú se sometan a la justicia. Esto a raíz de los señalamientos vertidos en su contra en las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Los guatemaltecos, tanto estudiantes sancarlistas como representantes e integrantes de diversas organizaciones sociales manifestarán ese rechazo a la corrupción. Reiteramos, el viernes a las seis de la tarde y el próximo sábado a las tres de la tarde. Y precisamente solicitarán en estas manifestaciones pacíficas que el alcalde capitalino se someta a la justicia. Esto luego de los señalamientos vertidos en su contra. Y precisamente este alcalde capitalino Álvaro Arzú ha vertido también un mensaje y hay reacciones al respecto de este tema, Andrea Dominguez. Así es, y es que el mensaje del alcalde capitalino en el cual arremete de nuevo en contra del comisionado de la CICIG y de todos aquellos guatemaltecos que lo apoyan acusándolos de populista ha causado los siguientes comentarios. Cuc de León Otoniel señaló, y este señor aún sigue con hacerle creer a la población guatemalteca que no es un corrupto, dando patadas de ahogado con este mensaje lleno de nada claro. Así que hay que llamarlo como es, gran corrupto. Raúl González también señala, el comal le dijo a la olla, que ahumada estás, no se necesita ser adivino para saber que su imperio se terminó. No estoy a favor ni en contra, solo que lo que dice está fuera de la realidad. Y si él se siente limpio, que lo deje trabajar. Pao López también escribe, ridículo, ya no sabe cómo escapar de la justicia, está incitando a la violencia y promoviendo el divisionismo. Lástima que este sea el responsable de la firma de los acuerdos de paz, ya que ahora está diciendo lo que en verdad piensa. Edgar Gil, Don Arzú, ¿a qué le teme? ¿Acaso usted no es ejemplo de integridad, buenos valores y honradez o estamos equivocados? Más parece que como tiene montados sus negocios en la municipalidad, tiene miedo a perder la gallina de los huevos de oro y que se destape todo lo que hay alrededor. Mirna Mejía también escribe, populistas, ¿a qué hora renuncia su inmunidad si está tan seguro de que es honesto? Cuando puso a su esposa como candidata a presidenta, me terminé de convencer de la basura que es, el ponerla a que hiciera el ridículo, wow, de lo que es capaz para tener todo el poder. Enfrente la ley. Finalizamos con el comentario de Eddie Rodríguez que también escribió, el canche piensa que aún vive en los noventas, que con demagogias baratas las personas le vamos a dar la razón. Bienvenido a la era de la inmediatez y de la información. Sus borregos eran otros, los que no se preocupaban por leer o prepararse. Se equivocó de era canche. Si no debe, nada enfrente a la justicia y compruébelo, porque con dar discursos baratos, créame que no le saldrá. Para ver todos los detalles y el discurso del alcalde capitalino, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted puede estar enterado también de toda la información a nivel nacional e internacional a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos, los dejo con más información. Así es Andrea, regresamos a la Corte Suprema de Justicia porque hoy se entregó en una ceremonia el informe de labores de 2017. Nery Medina destacó aspectos principales como el tratar de robustecer la jurisdiccional y administrativo en el tema de la justicia. Mayra Arriaga, adelante, te escuchamos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina, presentó el informe 2016-2017, donde principalmente destacó cuatro ejes, con lo que es el acceso a la información de justicia. Durante esta gestión presidencial nos hemos enfocado en cuatro ejes de trabajo. El primero, acceso a la justicia. El segundo, el empoderamiento. El número tres, rendición de cuentas. Y el número cuatro, la cooperación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo misión cumplida, tras haber efectuado su labor. Por una Guatemala en paz, Mayra Arriaga y Silvia López. Seguimos precisamente ahí, en Torre de Tribunales, porque los tres abogados de los indicados en el juicio por la muerte de Federico Salazar y Danilo López, periodistas abatidos en Mazatenango, presentaron argumentos de defensa para sus patrocinados. Hoy por la tarde se podría conocer la sentencia. En marzo de 2015, dos periodistas fueron asesinados y uno quedó gravemente herido, dando lugar al juicio de los periodistas asesinados en Mazatenango. Sergio Valdemar Cardona, Artemio de Jesús Ramírez y Germán Amilcar Morataya fueron llamados por la jueza a dar a conocer sus peticiones. Los tres indicados niegan los delitos que se les acusa y exigen su libertad. Los abogados defensores de los acusados expresan que el juez de garantías dudaba del colaborador eficaz y exigen también la libertad de los acusados. Por una Guatemala en paz, Susana Ángel y Emilia Artiguer. Nuestro compañero David Sanchinelli nos informa que el ministro de Salud, Carlos Soto, llegó esta mañana al Hospital Mental Federico Mora para tratar de entablar un diálogo con los directivos del centro asistencial que se oponen para que se construya en ese lugar un área para atender a reclusos. David, adelante. Gracias William. Nos encontramos ubicados en el Hospital Mental Federico Mora en la zona 18 de Guatemala. En estos momentos se acaba de acercar el ministro de Salud, Carlos Soto, con los directivos de este centro asistencial, asimismo con la Procuraduría de los Derechos Humanos y Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. También podemos observar que a un costado se encuentran trabajadores de este centro hospitalario que se encuentran manifestando en contra de que quieren colocar aquí unos pabellones para el sistema penitenciario, exclusivamente para privados de libertad que se encuentran recluidos en el centro preventivo de la zona 18. En una de las pancartas que se encuentra con estos trabajadores del centro asistencial es que el señor ministro le ordenan a que en este hospital no se construya estos pabellones para los privados de libertad. Ellos temen a que les quiten los pacientes que tienen asignados y que sigan construyendo más pabellones para que desaparezca este hospital. Estas son las palabras del ministro de Salud Pública, Carlos Soto. Es decisión de ellos, ¿verdad? Yo estoy en toda la exposición de dialogar, ¿verdad? Yo no voy a entrar en conflicto con ellos, no voy a entrar en conflicto con nadie. Realmente aquí tenemos una mesa de discusión y vamos a ver lo mejor que le convenga a Guatemala, no a un grupo o a otro grupo. Hace menudo podemos escuchar algunos comentarios de los trabajadores de este centro asistencial quienes se manifiestan en contra de la construcción de estos pabellones para el centro carcelario. Y si ellos consideran que quieren traer los reclusos acá, pues que también piensen en la gente que estamos trabajando acá, ¿verdad? Porque si vamos a apoyar a los médicos que vienen y a los reclusos que vienen, nos tienen que brindar no solo recursos económicos, sino que también recursos de apoyo de seguridad. Ojalá que el señor ministro ponga atención en este punto. La salud mental es pilar de un país que no lo tome como que ha sido la cenicienta del ministerio. No, somos importantes. Muchísimas gracias. Estas son las palabras de uno de los trabajadores que se encuentra en este centro hospitalario de salud mental, Federico Mora. Regresamos con ustedes por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y José Orellana. Las lluvias han afectado a más de 4 mil personas en áreas como Altavera Paz y Saltenango. El informe completo en breve.